Pues venga, vamos a seguir... ...hasta llegar hasta el fondo del castillo. Ahí está Simba, lo despertamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! me lo ha matado 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 voy a volver a descansar y vuelvo y ahora veremos si sale Simba si sale Simba, madre del amor hermoso espero que no aunque te de el dropeo este que te da de la uña y no se que y la sangre de bestia me da igual me lo ha matado ya no está me lo ha matado me lo ha matado me lo ha matado vamos por acá me lo ha matado me lo ha matado colina que pesaba las patadas a la a la a la e a que a a la Vale. Ahora tengo que volver por aquí, que cuidado que me he pegado unos flechazos. ¡Suscríbete al canal! 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 Se quedan ahí esperando Bueno, cada uno son cien Es una tontería, pero... Mata a veinte Vale, por aquí ya no ha venido Vamos a explorar por aquí Escudo grande de madera Es que no se rompen las barricas Mira, un perrito ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Este señor! ¿Ya está? No me da nada Estaba durmiendo aquí con el perro Ahora aquí hay un cuadro Que brilla La invocación se ha ido Cuadro profecía Ah, ¿y esto qué es? Consume PC para imitar objetos cercanos Y es infinito esto Consume PC para imitar objetos cercanos Y por aquí debe estar el cuadro ¿Dónde? 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 Ah, mira aquí Vale, son Bueno, son donde están las notas Recuerdo del cuadro profecía Examina lo con el que es Se dice que este pintor Captó los paisajes Que los acogidos Por el abrazo de la muerte Ven en sus últimos momentos Tanto el alma del pintor Como los vestigios De los últimos momentos del muerto Se puedan descubrir Visitando el lugar Representado en él Vale, o sea El cuadro es como que te dice Un lugar Una ubicación Parece que hay una catarata Y al fondo hay Un castillo No digo pasos ¿De alguien? Vale, vamos a ver Por aquí Madre del amor hermoso Medio de dedo doblado Mira aquí hay una Una gracia de esas Punto de guarda Perfecto Gracia descubierta Aquí se te pueden poner a farmear A estos bichos Que te dan 100 Pero bueno Pasamos el tiempo Hasta el mediodía Hasta el mediodía Por ejemplo Y vale Hemos llegado hasta el punto este Que es Cámara junto al elevador Estamos acercándonos A la torre final A la torre final SLEECLa 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 Gracias por ver el video.